Durante este último año la verdad es que mi vida ha sido un caos, han cambiado muchas cosas, han pasado cosas que no pensaba que iban a pasar y que realmente estoy muy contenta con ellas. Pero la verdad es que tema independizarme como que tengo muchas ganas porque creo que me va a dar muchísima más libertad, privacidad y tal. Pero también le tengo un poco de respeto ya que he tenido una vida muy cómoda gracias a mis padres y no he tenido que hacer demasiado nunca. Así que es lo típico, ¿no? Si no tienes que hacer algo, ¿por qué lo ibas a hacer si lo puede hacer otra persona por ti? Y realmente sí. Realmente en este aspecto me da un poco de apuro, ¿no? No haber puesto una lavadora nunca, o sea, pues configurar la máquina y tal, sí, pero yo qué sé. No sé si algunas prendas tienen que ir como dentro de una bolsita para que no se dañen. Y esas movidas, ¿sabes? Entonces realmente en este canal voy a estar haciendo como un mini diario o algo por el estilo para que vosotros me acompañéis durante este maravilloso viaje a independizarme. Voy a estar haciendo varios vídeos, ya sean pues cualquier cosa de cocina o cosas que se tendrían que hacer en el día a día. Porque, por ejemplo, ya sabéis que cocinar pues es lo justito, pero como que tendría que aprender más cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé hacer una tortilla de patatas y siempre acabo haciendo huevos revueltos, así que sí, tenemos muchísimas cosas que aprender. Así que poca cosa más realmente, tengo miedo, pero bueno, vamos a ir viendo qué tal. Este fin de semana voy a ver una casa, a ver si ya me gusta finalmente y me quedo en esa, ya que me mudo en menos de 90 días y aún no tengo casa, como ya sabréis si me seguís por las otras redes sociales. Así que sí, si finalmente me gusta esa casa y tal, os enseñaré cómo va, ya sabéis que mi casa definitiva aún no está, ya os la enseñaré también. Y poca más, cosa más que decir, básicamente esto era para introduciros un poco, tropecientos mil vídeos que se van a venir, ya sean haciendo maletas, limpieza de esta casa para ir a mudarme en la otra, qué me voy a llevar, qué no, quiero empezar como un estilo de vida minimalista que ya os contaré, pero realmente no sé si va a ser posible, ¿sabéis? Entonces todo esto va a ser algo que vamos a estar viviendo juntos y tengo muchísimas ganas, así que espero que vosotros también y nos vemos en este largo viaje en el vídeo de mañana. ¡Adiós!